Estoy abriendo mi Loki Blocks Estaba de diamante Mira, me salió un totem, me salió un totem Con esto puedo... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pico! ¡Pico de diamante! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! Hola mi gente, bienvenidos a Harold Artist Play Hoy tenemos un videíto con mi hijo Justin Donde vamos a estar echando una carrera de Loki Blocks A ver quién es el ganador ¡Y chicos! ¡Aquí estoy con Justin! ¿Qué tal Justin? ¡Ahí está chicos! Aquí está Justin que aquí se llama Justin el crack ¡Ojo eh! Pues Justin, te cuento Vamos a tener que ir por uno de esos carriles Yo voy a ir por el rojo y tú vas a ir por el azul Tenemos que llegar hasta el final El que llega al final primero gana Pero tiene que haber roto todos los Loki Blocks ¿Quién ganará chicos? ¿El hijo o el padre? Si tú nunca has visto una carrera de Loki Blocks Cuando tú abres el bloque Te puede salir algo bueno o algo malo Pero la verdad es que casi siempre salen cosas malas Así que esperamos tener un poco de suerte ¿Estás listo Justin? Sí Vamos allá Así que para empezar le vamos a dar a este botón Comenzar Listo Yo voy por el rojo El carril azul es aquel de allá Justin Vete ¿Listo? ¿Se viene? ¡Empezó! Cortando mi primer bloque Un spawn Un spawn de Madman ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! Y Justin le salieron cosas ¿Qué te salió a Justin? Me salvé ¿Qué te salió? ¡No! Traje Mira me salió un pico de piedra encantado ¡Hay creeper! ¡Un creeper! ¡No! ¡Mira Justin! ¡Justin está en peligro! ¡No! ¡Lo tumbé chicos! ¡Lo tumbé! ¡Mi cosa! La verdad fui un poco Un poco más padre ahí De tirarle con el arco a mi hijo Te pido perdón Justin ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me quedé trancado aquí en hielo ¡Oh no! ¡Oh no 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 no! ¡No no no! ¡Gas! ¡Ay gas! Yo los mato Justin Yo los mato Yo los mato Te voy a matar el tuyo Para que tú veas que te quiero Para pedirte perdón por lo que te hice Estoy habiendo mi bloque Nada de diamante ¡Mira! Me salió un tótem Me salió un tótem Con esto puedo ¡No! ¡No no 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 no! ¡Pico! ¡Pico de diamante! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! Chicos No También que iba brother ¡Oh no! ¡Oh no 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 no! ¡Oh no! Esto es muy malo chicos Esto es muy malo Yo tengo cosas peores Espero coger algo Para matar a esa bruja Porque No chicos Esto es muy malo Lo que me está pasando ¡No no 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 no! ¡Y Justin está volando! ¡Y Justin está volando! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Me muevo muy rápido ahora! Chicos Tengo un lucky block allá Que tengo que romper ¡No! ¡Justin! Estoy volando igual que tú ¡Te moriste! Les voy a coger las cosas No eso no vale ¿Qué hago chicos? Aquí no puedo hacer nada ¡Qué locura esto! Es divertido esto No 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 Es que no puedo hacer nada chicos No puedo hacer nada Me están matando Me están tirando con todo Ok miren a Justin Volando ahí arriba ¿Qué hace? Fuera Fuera ¡Al vacío! Bien Creo que está Justin se cayó de lo alto Le tenemos que coger la delantera Ahora gente Tengo que matar Esos shokers Ok tenemos arco Tenemos arco Fuera los gas Fuera 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 No No de nuevo No de nuevo No las flechas no le hacen nada No le hacen nada Es la flecha esa gente Ok seguimos avanzando Nos olvidamos de los gas Tenemos otro arco Justin tienes que romper Todos los lucky blocks Lo sabes ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡Chicos! Acaban de destrozar a Justin Delante de mi vista ¡No! Me están tirando Un blaze Un blaze Lo mato ¿eh? Los gas no los puedo matar Fuera blaze Yo no puedo matar Estos shokers ¿Quieres que te los mate? Sí Bueno me tienes que dar Tu espada de diamante Ok Ahí no me gusta volando ¡No me gusta volando! ¡Se volvió a matar! ¿Dónde tú estás? Ah mírate aquí Ok Yo creo que Ya maté un shokers ya ¿no? No se muere No los puedo matar yo ¿eh? Le estoy ¡Au! Justin se volvió a matar chicos Vaya te maté un shokers Para que tú veas que te quiero Y te estoy ayudando Me caí por el hueco ¡Fuera! ¡Fuera! Me gustaría cogerle la espada de diamante A Justin chicos Fue el trato ¿no Justin? Sí Ok Tengo tu espada de diamante No quiero más nada El trato era romperle los shokers box Y me daba la espada de diamante No le cogí más nada Sigo avanzando Justin Te veo atrasado Te veo muy atrasado Me están dando una cantidad de arco y flecha Que no es normal ¿Qué es esto? Ok papas Pues no me vienen mal ¿Y Justin? Justin se cayó Bueno Justin Te veo bastante atrasado Lo siento por ti Pero yo tengo que seguir adelante Tengo que tratar de ganar esta competencia A toda costa ¡Oh no! Una bruja Una bruja chicos ¡Oh no! Fuera de aquí bruja Fuera Pero que vida tiene esta bruja Pero es que le he dado Como cuatro flechazos Fuera Ahorita me alcanza Justin Hay que apurarse Ok vamos a romper esto A ver que tiene algo bueno Algo bueno No Era arena Era mucha arena Pero no me pasó nada Mira Justin fajándose con brujas chicos Está perdido en esta partida Abrimos aquí Algo bueno Oh oh no 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 Esto es malo Muy malo ¿Qué pasó? Muchos creepers eléctricos A correr chicos Y me pasa Justin Por culpa de estos creepers Ok los tenemos Los tenemos controlados Bien fuera creepers Y Justin me pasa Ligeramente Pero volvemos a tomar la delantera chicos Somos muy buenos Mira un gatito chiquito gente ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Oh oh Me ahogo Me ahogo No puedo salir de aquí Es muy duro No lo puedo romper No no lo rompe Espero que mis cosas estén ahí Ahorita salí de aquí Pero en ese no he podido salir Yo creo que se cayeron Esto me pone muy nervioso ¿Eh? ¿Y esto qué es? No Eso explota Volvemos a la batalla chicos Es que me gana Justin Si sigo en la guabería Ya estoy ahí mismo Estoy ahí mismo No te creo No te creo No te creo No te creo Madre mía Mira la explosión que causó esto Hay que seguir chicos Quiero un arco Una flecha a la espada Porque me puede ayudar a combatir Si me sale algún enemigo Vamos 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 a rezar Que le salga algo malo a Justin Y pierda ¿Me disparaste? Si No puedo creer que mi hijo Me haya hecho esto Cogemos nuestras cosas Y Bien Las tenemos Las tenemos Las tenemos Las tenemos Espero que Justin muera Oh no 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 ¿Qué pasó? Comida necesaria No Cuatro Lucky Blocks Justin ¿Cuánto te falta? Poquito Quiere decir que no ha ganado todavía Oh no 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 Oh un golem de hierro No esta gente No 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 un pico chicos Ay el golem de hierro Oh Menos mal Que se cayó Ok Tenemos arco Y tenemos la espada gente Ah si Ahora si Ahora si Y tenemos pico chicos Con esto deberíamos Terminar la carrera muy rápido No tengo flecha Es que no tengo flecha No Ya voy a ganar No te creo Estoy ahí mismo No Que malo es Justin chicos Me ha matado Y con esa risa de niño maldito Ya ganaste Llegaste al final Casi Uno más Necesito Oh no chicos No puedo creer que el hijo le gana al padre Y bueno chicos Miren los bloques que me faltaron Y ya Justin ganó chicos Justin Ganó chicos No lo puedo creer Y bueno gente Si quieres segunda parte Para yo vengarme De mi hijo Justin Y a ver si quedo en primer lugar Apoya este video con un like Comenta Y nada chicos Nos vemos en la próxima Chao